Bueno, aquí vamos para conocer y reconocer, en mi caso, La Tipa y Montebello, que son unas localidades que se encuentran en el departamento de Chuchico. Aquí va el conductor designado. Cuando lleguemos, vamos a continuar mostrando. A ver, un poco acá lo que se ve la fruta. Puntualmente toda esta zona está marcada por el cultivo de la caña de azúcar. Aquí podrán ver algunas cositas interesantes. Arados y sistemas de riego. Ve bien qué son las cañas, como se puede ver por ahí. Bueno, y algunas zonas que ya sirven cosechar. Seguimos mostrando el paisaje, nos parece muy, muy hermoso. Y sí, nosotros, Montebello, estaríamos en lo que es Piel Sello, digamos. Una zona un poco más fresca, pero más linda. Lo vamos a conocer cuando lleguemos allá a la plaza principal. Vamos a continuar mostrando. Aquí estamos llegando a Montebello. Ahí ya van a divisar el cartel de bienvenida. La verdad que bastante asombrados de lo lindo que está Montebello, toda esta zona. Muy, muy lindo, la verdad. Cuando regresemos vamos a mostrar unas casas y unos chalés que hemos visto, que nos parecen muy hermosos. Bastante antiguos también se los notan. Bueno, continuamos mostrando lo que es el joveniña cuando era joven, cuando el emisible está por acá. Y la verdad que me sorprende cómo está lindo la urbanización que tiene. Pero creemos que sigue manteniendo lo que lo hace, ¿no? Como una comuna y que es bastante, bastante lindo. Mostramos lo que son las casas. Hemos cruzado algunos chalés que nos sorprende, la verdad. Bastante moderno. Para su época. Y esta casona, por ejemplo, la que está aquí. Sí, está habitada. Hemos visto muchas casas que están deshabitadas. Pero esta está muy hermosa. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Ahí está la plaza principal. La podemos ver. Bastante poblada. Aquí está el viento. bueno si mira ya se empiezan a ver las lomadas al frente acabamos de pasar un balén esto gente yo lo hacía en bicicleta pero bueno, eran otros tiempos para allá se ve el lecho del río aquí había muchas viejas y no me refiero a personal sino es un pescadito, un pez que le gusta estar en lo que es el barro digamos y son oscuros, esas son las viejas sigue teniendo su encanto el río está trepado hacia el barro un minuto y derecho allí está algo y que ustedes ya conocen bueno, estamos acá en el lecho del río en la comuna de Montebello departamento del río Chico realmente no conocía siempre quise conocer no conocí hasta hoy es un lugar hermoso realmente es un lugar maravilloso aquí tenemos la bajada por donde hemos venido vamos a acercarnos más hacia el río asadores asadores allá tenemos más no sé si estoy con el calzado adecuado pero vemos allá como viene el río en el río en el río aquí tenemos en el río y con el río en el río asadores como viene el río y a todos Realmente maravilloso Continuamos con el proceso de exploración Realmente es un lugar bellísimo La verdad es un lugar bellísimo Vamos hacia allá La senda Quizás en estos momentos Prefiero No hablar Para que se pueda Apreciar mejor Lo que es el paisaje Realmente Una verdadera maravilla Haciendo mountain bike Un saludo Un saludo Un saludo Luego de un ligero percance que implicó torcedura de tobillo Seguimos el camino para encontrarnos con una playita Realmente Podríamos decir que si bien se ve un lindo mantenimiento Realmente es un lugar turístico Un lugar turístico de descanso y de desconexión Realmente maravilloso Realmente maravilloso Acaba de pasar a ver si logro Ahí lo ven Un pajarito Ahí está Ahí está Qué lindo Hermoso Hacemos ahora con este solcito invernal Con este solcito invernal que no nos vinimos La verdad muy preparados como para traer algo para quedarnos a merendar Y en verano sin lugar a dudas Para venir a aprovechar la tarde acá Realmente Un lugar maravilloso Bueno Ya estamos volviendo Pero no queríamos irnos de este primer video Que hacemos en Montebello sin mostrar bien lo que es la entrada Y este hermoso chalet refaccionado Esto no sé si era un club de campo Villa Ángela Realmente muy lindo Acá podemos ver La ruta nacional 331 Y bueno Para un próximo video quedarán las casas antiguas que hemos estado viendo Dentro de esta avenida principal Dentro de la avenida principal de Montebello Inclusive algo que parece ser la casa albergue O quizás taller O parte antigua de la escuela media de Montebello Y otros pequeños chalets bastante, bastante lindos Así que bueno Este seguramente será el primero de algún que otro video sobre Montebello ¡Gracias!